Un poco, y más que lo digas así en público, ¿no?, pues siempre te revoliza un poco, pero bueno, es verdad lo que tú dices, siempre intento en mis obras tener una visión utópica y con los pies en la tierra, ¿no? Bueno, yo quiero dar las gracias a Arturo I, pero también a las autoridades que hoy habéis venido por aquí a acompañarnos, ¿no? Y bueno, en general a toda la comunidad educativa de este instituto y a todos los amigos y amigas que habéis venido de otros lugares y que, bueno, pues se agradece que en una tarde tan lluviosa, pues estéis aquí en este sitio tan chulo, tan cálido, ¿no? Que, bueno, para mí es un honor hoy estar aquí también porque el Paraninfo de este instituto, pues es emblemático, ¿no? Yo sé que quería, pues ahora en empezar la charla, explicaros un poquito el título, ¿no? ¿Por qué elegí este título? ¿Veis ahí un dibujo de Alicia en el País de las Maravillas, verdad? Y una frasecita que luego vamos a intentar explicar un poco, ¿no? Por si alguno es de Cuenca, se lo repito, el título significa, bueno, es Tiempos locos piensan al revés, ¿no? Y como el título indica, pues yo quiero que esta charla tenga dos partes, ¿no? Por un lado, propongo una disertación en la cual hablemos de eso, de los tiempos locos que nos toca vivir. Locos ya explicaremos de qué manera, ¿no? Entonces, esta charla, en un primer lugar, va a ser una mirada a nuestro mundo en la que tomamos la acepción de locura, en una de ellas, ¿no? Porque tiene muchas acepciones, pero la voy a tomar como frenesí, como carrera, como desasosiego, ¿vale? De la mano del conejo de Alicia, nos vamos a adentrar en el fabuloso País de las Maravillas, donde, todo hay que decirlo, la niña lo pasa bastante mal, ¿vale? No es tan maravilloso ese mundo en el que se mete. Y la segunda parte, piensa del revés, sirve para abordar el concepto de locura de otra manera, al estilo más erasmista o de Nikos Kazantzakis, la locura como una valentía, como una lucidez necesaria para seguir la corriente furiosa, o para salir mejor de la corriente furiosa de este mundo. Porque si es verdad que nuestro mundo presenta síntomas de locura, yo diría más bien de histeria a veces, de frenesí, como decía antes, tampoco es menos cierto que sólo la determinación y la confianza, que no son nada racionales, de unos cuantos suponen el camino para nuestra cura. Y la calma, en este concepto voy a insistir mucho, la calma. Hoy en día, vivir una vida calmada es de locos, y sin embargo es muy necesario. La escucha sosegada de los retos y de quienes los afrontan con honestidad y sin intereses bastardos. Pero entremos ya en la vida, pues a nuestra Alicia de Lewis Carroll le está apurando ya el conejo. Ahí tenéis la frase, dice, habían sucedido tantas cosas extraordinarias últimamente que Alicia empezaba a creer que existían muy pocas verdaderamente imposibles. A mí esta frase me dice mucho, porque si veis es como una descripción de lo que nos pasa. Es decir, estamos ya un poco vacunados, ¿no?, de un montón de espantos. Estamos siendo bombardeados y parece que todo nos suena igual, ¿no? Se trata de una frase bastante elocuente. No tenemos muchas veces esa sensación cuando nos empapamos cada día de la actualidad. Sin duda, estamos viviendo un momento histórico. Pero ¿cuál no lo es? ¿Cuál no lo es? Los que vivieran en la Edad Media también estaban viviendo su momento histórico, ¿no? Y sin embargo hemos alcanzado un estado anestésico en nuestro estupor. Exorcizamos el peso de los hechos con una especie de marasmo, de apatía, que son impropias de nuestra especie. Pues en realidad el ser humano somos, o deberíamos ser, inquietos por naturaleza. Y por desgracia nos hemos instalado en ese malentendido nada nuevo bajo el sol. En esa malversación de aquellas famosas palabras de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. De vuelta de todo, esa parece ser la filosofía de muchos, ¿no? Pero ahora bien, ¿cómo hemos llegado a este astío, a este marasmo? Yo diría que después de un intenso marido. Bueno, la primera imagen es Alicia que persigue a un conejo con un reloj. La niña se siente atraída por su inquietud. Ve al conejo que se mueve y le pica la curiosidad. ¿Por qué irá tan rápido? Tanta intensidad vital debe estar motivada por algo importante. Así que ella no lo duda y decide saber de qué se trata. El conejo la introduce por un tono cada vez más angosto, más estrecho. Alicia experimenta por primera vez la ansiedad. Bueno, que me perdone, Carroll, pero voy a utilizar sus imágenes para describir un poco nuestra realidad. Porque, ¿quién es ese conejo obsesionado con el tiempo? ¿Qué es lo que persigue? Pues en mi opinión podría tratarse de eso que llamamos constantemente la actualidad. El conejo invita a Alicia a estar en el mundo, a enterarse de todo, a perseguir el reloj. A no perderse información, porque parece que si te pierdes información no vives en el mundo. ¿De qué hablas, no? No te has enterado, no sabes en qué mundo vives. Y Alicia, sin quererlo, entra en ese frenesí de la información y en el rápido bombardeo mediático. Y entra en el tiempo del conejo sin cuestionarlo. Y también comparte su preocupación. Una preocupación que en verdad es indudable, porque a cada paso ocurren cosas en el mundo que nos afectan. No voy a patrocinar aquí la inopia, el no querer saber, no. Y algunas son de suma relevancia, por tanto, se hace imperativo mantenerse informado. Pero el problema es que la información, creo, a veces nos acaba obsesionando y atorando. Y se coloca todo al mismo nivel. Y a veces se confunde sutilmente el entretenimiento y la información. Esto podríamos analizar muchos informativos o programas, ¿no? Y a veces también muchas se confunden la información y la opinión. Nos sucede con Alicia que los extraordinarios se convierten en lo cotidiano. Pero lo cotidiano en el peor de los sentidos. Como la rutina de espectadores pasivos en cuyo cerebro todo queda igualmente lejano y ajeno a mí. La lluvia, que era necesaria para la sequía de nuestro entretenimiento, conocer, las noticias, se transforma en este caso en tromba, en gota fría. Tan dañina como la propia ignorancia. Y en efecto, los tiempos narrados van tan deprisa, como el conejo, y nos introducen ya, no en un relato de maravillas, sino en un ruido, existiré mucho en esto del ruido, y en una locura frenética. Denominamos democracia el derecho a conocer. Pero da la casualidad que en este bufet de la información muchas veces encontramos más comida basura que platos nutritivos. ¿Pasamos? Pasamos a la siguiente aventura de Alicia. Alicia, ante una puerta pequeña, al final de ese pasillo tan angosto, pues ve un frasquito que pone Bébeme. Cuando el conejo te ha atado a su viaje y a la prisa de tu tiempo, a su forma de ver la realidad y su relato de la realidad, te pide que hagas un esfuerzo más y que entres por su puerta, que te adaptes a su tamaño. Porque la realidad ya no es lo que tú ves, sino lo que él te va a mostrar por el ojo de la cerradura. Aunque para entrar en el jardín tienes que beber de su frasco, tienes que mirar por sus ojos, tienes que adaptarte al formato, tienes que conformar tu mente a lo que te exige. Bébeme y verás el mundo y te ofreceré una escala de valores que ordene toda esa avalancha de curiosidad y de posibilidades informativas que ahora te agobian. Te daré un orden. Te daré una manera de ordenar ese aluvión de entretenimientos que tanto te tientan. Y entonces Alicia bebe y su cerebro se empequeñece, todo su cuerpo. Ya cabe por la puerta, por la puerta de la simplicidad. Y encaja. No obstante, y esto es del relato de Carroll, resulta que le falta la llave de esa puerta porque ha quedado encima de la mesa. Así que la niña se pone a llorar y añora lo que era, y exclama, es inútil pretender, palabras del libro, es inútil pretender ser dos personas, si apenas ha quedado de mí lo suficiente para ser una persona respetable. En otras palabras, que Alicia, para adaptarse y ser lo que le exige el mundo, ha renunciado a su yo más verdadero y más personal. Y ya nos vemos reducidos, un poco todos, a veces a actores productivos en nuestro trabajo o a espectadores pasivos en nuestro ocio. En el fondo, divididos, empequeñecidos, vaciados, como la pobre Alicia. Este proceso tan actual en que el protagonismo de la persona individual se ve menguado, casi desaparecido en medio de la corriente de desidentidad, fue perfectamente predicho por un filósofo muy nuestro, al que yo le tengo especial cariño, porque me ha abierto los ojos en muchas cosas, que es Ortega Gasset. Ortega Gasset, en su Rebelión de las Masas, nos viene a decir una cosa muy elocuente. Os pongo la frase. Dice, el hombre masa. Él acuñó este concepto, ¿no? Yo creo que, fijaos, han pasado 90 años y su análisis sigue siendo cada día más actual. El hombre masa es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas del pasado, y por lo mismo, dócil a todas las disciplinas llamadas internacionales. Más que un hombre es sólo un caparazón de hombre, carece de un dentro, de una intimidad, de aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene sólo apetitos, cree que tiene sólo derechos, y no cree que tenga obligaciones. Es el hombre es no. Este análisis me suena a veces, ¿eh? Que vamos muy por la vida a veces con derecho, derecho, derecho... Bueno, ¿qué pasa con las obligaciones, no? Y añade más adelante algo. Por desgracia, demasiado contemporáneo. No puede tener dentro más que política. Una política exorbitada, frenética y fuera de sí. Esa política vacía al hombre, vacía por dentro al hombre de soledad e interioridad. O sea, ese pensamiento globalizado, pensamiento único, pensamiento débil, pensamiento líquido, llamamos como lo llamemos. Curiosamente lo estamos viviendo. Y muchas veces conduce a la simplificación de algunas doctrinas totalitarias o de nacionalismos duros, demasiado seguros de sí mismos. Un progreso ya descrito hace casi 100 años y mejor explicado más tarde por el mismo autor en su España en vertebrada. Creo que queda claro que nuestro pensador no reniega de la auténtica política, con mayúsculas, que existe, sino de la política del ruido. Ruido, cierta información y lo que llamamos actualidad para achicar nuestras mentes y para turbarlas, para aflorar en cambio nuestros peores instintos. Sobre el que pretenden de nosotros con semejante estado de crispación no vamos a hablar. Es otro tema. Pero nosotros seguimos al conejo de Alicia si bien vamos conociendo dónde nos conduce, a la no-carma. Más por suerte, en este vacío inconsolable, Alicia, hay un pastelito con un letré y pone, cómeme. Y dice Alicia, bueno, ¿por qué no? Nada puede ser peor que esa insignificancia. Además, podré coger la llave sobre la mesa y al principio la cosa funciona. Se alarga como un telescopio y parece recuperar su tamaño hasta que toca el techo. Y en ese instante percibe lo lejos que han quedado sus pies y el suelo y la puerta por la que deseaba pasar. Carlos lo explica así. Alicia se sentía tan desesperada que estaba dispuesta a pedirle ayuda a cualquiera. Y eso nos lleva al vaciamiento, la nada de razones, que nos lanzamos en pos de cualquier idea mesiánica bajo la promesa de identidad. Y algunas ideas mesiánicas son muy dañinas. ¿Será cierto que la falta de valores en nuestro occidente está derivando en nuevas formas de autoritarismo? La confusión nos pide claridad, pero ¿vale cualquier claridad? ¿A qué precio? Ortega y Gasset avisa de que ninguna nación, incluida Europa, puede sobrevivir sin un ideal de futuro y asusta ver cómo hoy mucha gente en occidente alcanza su identidad sin esperanza y sólo en la negatividad de estar en contra de algo o de alguien. No se puede basar la identidad en estar en contra. Tiene que ser algo más. Construir nuestra razón de ser sin un proyecto y sólo a la defensiva nos convierte en personas cerradas y violentas. Pero luego insistiremos más en esto. De momento encontramos a Alicia otra vez desesperada por su engañosa grandeza y hasta que reparece el conejo y sus prisas a quien sólo parece importarle con placer servirmente a la terrible duquesa y deja caer un abanico y unos guantes que la niña recoge. Al cabo, la niña se da cuenta de que el tacto de esos guantes la reduce de tamaño. Pero suerte que esta vez lo suelta a tiempo y permanece con una estatura bastante normal, aunque nunca suficiente como para poder alcanzar la llave de la puerta que sigue estando sobre la mesa. Torna a llorar y a llorar hasta crear un mar salado con sus propias lágrimas. ¿Quién la manda a ella seguir a aquel conejo y someter su mente y su cuerpo a semejante vaivén de necesidades insatisfechas? Sin realizar un acto consciente de voluntad se ve atrapada. Como nos sentimos a veces nosotros en esta era del hombre espectador, del conocimiento efímero, del usar y tirar, la era del consumo desenfrenado, del ruido, de la huida hacia adelante y del desconocimiento de uno mismo. La era de las puertas y las ventanas virtuales abiertas a mostrarnos una infinidad de posibilidades pero que en realidad son falsas porque las puertas están cerradas. Como siempre, dejamos que Ortega y Gasset ya hace 90 años lo exprese. Fijaos qué frase, aunque es larga, ¿eh? Dice, el mundo es el repertorio de nuestras posibilidades humanas pero llegamos a ser sólo una parte mínima de lo que podemos ser. Me importa hacer notar cómo ha crecido la vida del hombre en la dimensión de potencialidad. Hoy cuenta con un ámbito de posibilidades fabulosamente mayor que nunca. Todo ello decanta en su mente la impresión de fabulosa prepotencia. Vivimos en un tiempo que se siente fabulosamente capaz para realizar pero no sabe qué realizar. Domina todas las cosas pero no es dueño de sí mismo. Con más medios, más técnicas, más saber que nunca, resulta que el mundo actual va como el más desdichado que haya habido puramente a la deriva. Desolador, ¿no? Siempre es duro despertar porque adviértase que en este análisis del mundo se repite bastantes veces la palabra fabuloso, ya como adverbio, ya como adjetivo, lo cual me induce a pensar que la sociedad que nos sustenta y todo su orden son sólo el resultado de una fábula. Pero no nos asustemos porque esto ha sido así a lo largo de toda la historia. Los egipcios basaban sus sociedades en fábulas, los griegos también, los romanos también. Toda civilización es un relato, toda planificación social se apoya en los relatos, en fábulas, y nace junto con ellos como base y justificación de lo que son. Nacemos en medio de relatos y nos educan con ellos y les creemos. Sí, todo es fábula y no sólo aquella locura famosa de Don Quijote que no resultaba en absoluto solitaria, pues aquel hidalgo era el modelo de identidad de varias generaciones en la España imperial que habían dejado de creer en las hazañas caballerescas. Nuestra sociedad también tiene sus fábulas, cuentos que nos ayudan a vivir y también a soñar y a dormir. Pero necesariamente y por la honestidad humana tenemos que despertar, más aún cuando sentimos que este sueño cada vez está más débil, como nos ocurre con la civilización occidental que vemos cada vez más síntomas de agotamiento. Lo que ocurre es que junto a esta honestidad intelectual el hombre pelea con sus propias reticencias, no quiere despertar. La libertad recién conquistada aparece como una maldición, dice Eric Fromm en El miedo a la libertad. Apenas saltamos de una cama ya anhelamos otra donde acostarnos, otro amo que nos encierra en su relato tranquilizador. Alicia se encuentra frente a una puerta cerrada, lo que Ortega viene a denominar hermetismo intelectual. Dice Ortega, la persona se encuentra con un repertorio de ideas dentro de sí, decide contentarse con ellas y considerarse intelectualmente completo. El hombre, masa, se siente perfecto. El actual no es tonto, no, sino más listo, pero esa capacidad no le sirve de nada, porque hoy el hombre medio tiene las ideas más tasativas sobre cuanto acontece y debe acontecer en el universo. Por eso ha perdido el uso de la audición. Ya no es sazón de escuchar, sino al contrario, de juzgar y sentenciar. No tenemos más que meternos en las redes a veces. ¿Quién se escucha? Si muchas veces es el juicio, el juicio, o sea, ni siquiera corroboramos, perdonad por el excursus, pero a mí esto es verdad, me ofende mucho. No, no corroboramos ni las noticias, no lo comprobamos. Nos damos Pablo, nos compartimos, nos indignamos. Tenemos que ser más honestos intelectualmente, ¿no? Ya no es sazón de escuchar, sino de juzgar, de sentenciar. No hay cuestión de la vida pública donde no intervenga ciego y sordo como es imponiendo sus opiniones. Opiniones entre cómics. Nos suena, ¿no? No desemboca a veces nuestra loca actualidad en ese desentendimiento, en el monólogo de sordos. La verdad y el bien común requieren escucha, diálogo. Y el ruido hace de nuestro tiempo una era de excéntricos descentrados que exigen al otro que se centren. Ruido y furia y nación hermetismo intelectual. Ruido y furia que me recuerdan a una frase preciosa pero a la vez fuerte de Macbeth, de Shakespeare, que yo creo que define muy bien a veces nuestro estado, ¿no? O la filosofía a la que nos podemos estar anclando. Dice, la vida no es más que una sombra errante, un pobre comediante que se pabonea y se lamenta durante su hora en el teatro y que después ya no se oye. Es un cuento contado por un idiota lleno de estrépito y furia que no significan nada. A ver si detrás de todo nuestro ruido no hay nada. Vacío, ruido, inacción y en cambio los grandes retos de la humanidad que parecen aguardarnos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos aquí llorando como Alicia en un mar de lágrimas, este es el final del cuento, final del camino, o a lo mejor hemos de morir un poquito como Don Quijote para salir del engaño y ganar cordura. Pues, de su mano, experimentada en vivir estas demencias, me conduzco a la segunda parte de la charla que, como os decía, he titulado Piensa del revés. Y para comenzar, me sigo como enganche de una frase de Marcel Proust en uno de sus relatos de los placeres y los días, porque si bien es cierto que nuestra sociedad, como hemos visto, se agota en ciertos relatos, no lo es menos cierto que podemos reverdecerla y recuperarla bajo el auspicio de otros. Vamos a inventar otros relatos. Los relatos no son palabra de Dios, los relatos se pueden hacer otros y hacer otro mundo. Dice la frase de Marcel Proust, desde el suicidio de mi pensamiento admiraba mi inteligencia, desentusiasmaba mi ingenio. Confesión de la muchacha. Quien así se expresa es una joven que como Alicia se deja arrastrar por la corriente snob de su época, solo que ésta, a diferencia de Alicia, es muy consciente de que puede perderse y de cualquier forma realiza el experimento y en determinado punto en que cree controlar el juego de adulación, descubre que el sacrificio de su originalidad supone el precio a pagar para lograr ese aplauso. En una palabra, que la chica del relato para encajar en la comedia mata su sensatez y se convierte en una comediante. Se hace la loca ante los disparates ajenos. Una locura que está muy lejos de la locura que deseamos. Nosotros hablaremos en esta parte de otro tipo de locura, que es la locura nacida de la lucidez, la que infunde el valor para despertar y para encontrar razones no en el sueño, sino en la vigilia. Un poco, mira, Arturo mencionabas la caverna de Platón, pues eso sería, salir de la caverna. Tenemos que salir de la caverna, no creernos las sombras. Aunque también sufrirá, seguro, cuando salga, porque la incomprensión es muchas veces el fruto de quien hace su camino en solitario. Pero no importa, él prefiere salir y ver, a pesar de la soledad, en lugar de quedar adormecido en el camarote más lujoso del titán. Voy a poner una frase de Turó que a mí me gusta mucho, como introducción, porque además Turó, el poeta, hizo una experiencia muy curiosa, que es irse a vivir al campo 26 meses en una cabaña y demostrarnos si es posible vivir con menos. A ver qué os digo. Es famosa además porque aparece en el Club de los Poetas Muertos. Fui al bosque porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar y para descubrir cuando tuviera que vivir que no había vivido. Y como os digo, Turó, con tal resolución, se embarcó en la aventura de habitar 26 meses en solitario en una cabaña sin más sustento ni calor que la naturaleza. Su experiencia la dejó escrita en un libro, Walden, y supone un testimonio de cómo se puede vivir de una manera distinta, con mucho menos y más acorde con nuestra verdadera esencia natural. Claro, pero esto se trata de una experiencia de locos, de valientes, al menos en nuestra cultura civilizada, porque, y esto hay que decirlo, la situación de Turó la viven millones de personas en nuestro planeta con una diferencia, que no tienen tiempo para escribirla, solo para sobrevivir. En todo caso, se nos hace una llamada que es enfrentarnos a los hechos esenciales de la vida, por ejemplo, a la muerte o, por ejemplo, a las fuerzas de la naturaleza. Estos hechos, para los que hemos construido las civilizaciones, incluida la nuestra, son hechos que intentamos eludir o que queremos con esa civilización decirnos que tenemos sensación de poder sobre ellos, ¿no? Sin embargo, en cierto modo, como os decía, vivimos en un sueño. Tarde o temprano la verdad se impone en nuestra más pura verdad que somos una raza limitada, inestable, abocada a fluctuar entre el ser y el no ser o, por lo menos, una especie prescindible si tenemos en cuenta las frías leyes del universo. Una especie que no puede estancarse en fábulas ni en soñaciones del pasado, sino que, y esto es muy importantísimo, la raza humana está condenada a reinventarse una y otra vez. Lo hemos visto a lo largo de la historia porque si no, no avanza. Entonces, ¿para qué podemos leer los clásicos? ¿Qué nos pueden aportar? Pues sin duda, no para venerarlos, sino para venerar su espíritu, para invitarles. De nada sirve leerles si sus palabras no prenden en nosotros el espíritu que los animaba. No es lo que dijeron, sino por qué lo dijeron, qué les empujó a hacerlo. Y entonces comprenderemos lo actual es que resultan muchos autores de hace dos mil años. Porque sobreposaron su loca coyuntura del momento no tan distinta de la nuestra y tocaron la esencia eterna aquello que vislumbraron en el cuerpo por debajo de los ropajes. Y ese cuerpo, esa sabiduría, esa capacidad de autocuestionarse, los llevó a no decir amén, a no acumular con la masa, que es lo que nos falla muchas veces en nuestra cultura hermética. Han cambiado los retos, claro que sí, pero la fuerza temporal de su legado persiste. No te conformes, crea tu propio relato. Y así lo expresa el poeta americano Turó. El auténtico escritor habla a la inteligencia y al corazón de la humanidad, a los que en cualquier época le pueden comprender. De modo, incido en este día que voy a decir, para pensar al revés no hace falta vocear ni hacer ruido, ni muchísimo menos ser violento, sino hacer una autodisciplina de tener la cabeza bien amoblada. Solo entonces distinguiremos la actividad frenética de la auténtica acción transformadora. Daremos menos martillazos, pero más en el clavo. Aferrarnos al eje atemporal de la historia y no soltarnos de él, aunque nos queme, por muchos vaivenes que nos azoten. Y encontrar nuestra voz en la soledad, en el silencio, aunque esto no esté de moda. Odiamos la soledad y el silencio. Y sin embargo, es el único lugar donde podemos encontrarnos. Para entendernos primero y para sintonizar después con las voces eternas de la naturaleza, contemplar cómo se diluye en mí la furia y el ruido que pasan y se abre paso a la calma. Lo eterno. Y llegamos a este punto y alguno pensaréis, pues vaya propuesta que nos hace. Buscar la paz personal en medio de un mundo que parece que arde que no da tregua. ¿No es un poco egoísta esto? Además, no es tan fácil, ¿no? Pues no, no soy egoísta en absoluto porque de nada sirve mi aportación a la orquesta total si lo hago con el violín desafinado. La desarmonía no puede seguir. No puedo colaborar más con ella. Hay que parar, templar bien mi instrumento y empezar. A mi ritmo. ¿Cómo? Detener el show, las luces, el tiempo, el consumo, se nos va la civilización a la porra. Bueno, tranquilos. Hay que hacer las cosas como tienes que hacerlas. Y esa es la locura más grande del mundo. Y es lo que nos propone el bueno de Erasmo de Rotterdam. Fijaros qué consejo. Y no es nada egoísta, ¿eh? Cada uno debe acariciarse a sí mismo y darse su aprobación antes que pretender recibir la de los demás. Nada hay tan loco como agradarse y admirarse a sí mismo. Y sin embargo, si estáis descontentos de vosotros, ¿dónde estará la gracia, la belleza y el encanto de lo que haráis? Vaya, ¿y qué diferencia hay entre este hombre que propone vañedoso y el hombre masa, que decíamos, ¿no? Pues todo. Porque mientras el hombre masa era un hombre cerrado, escaso de respuestas y encastillado en su ignorancia, este es un hombre feliz porque se ve inacabado y no le importa, al revés, le encanta salir a buscar nuevas respuestas porque nuestra esencia es buscar. Aquel era un hombre sordo, el hombre masa. Este, en cambio, es un hombre humilde que se mantiene activo y a la escucha. Aquel defiende lo que cree ya perfecto, inamovible, y su defensa encima es violenta. En cambio, este procura la conquista colectiva de un horizonte solidario con identidad colaborativa. Aquel frunza el rictus porque los demás son para él una amenaza, un enemigo. Su identidad, no lo olvidemos, decíamos antes, se construye a la contra. En cambio, este abre los ojos a un conocimiento colaborativo que llegará de fuera de sí y que nunca podrá recibir si mantiene su mente bloqueada. Bertrand Russell, filósofo, nos hablaba de sociedades abiertas o cerradas y eso es una decisión que tendríamos que tomar cada día. Otra frase también de Erasmo de Rotterdam en El elogio de la locura dice la verdad tiene la virtud de agradar pero este es un don que los dioses solo han concedido a los locos. Ellos tienen la virtud de decir la verdad sin ocasionar molestia alguna. ¿Cuánto vocero de la verdad hay por ahí que es mejor que se callar? Porque llene. O sea, no necesito su sinceridad. Necesito construir. Muchas veces callando hacemos más bien, ¿no? Otra frase de El elogio de la locura que la verdad habita más a gusto entre los inconclusos, entre los que aceptan sus límites mientras buscan superarse a sí mismos, entre los que piden ayuda mientras tienden la mano. Eso es la utopía de aquella famosa sociedad del conocimiento y no esta farsa de sociedad de la información a la que hemos derivado. El invento de Internet maravilloso la sociedad del conocimiento sin embargo se nos ha llenado de basura y ahora incluso lo vemos peligroso en algunos casos, ¿no? Época de miedos e incertidumbres y ya voy concluyendo, ¿eh? Pero también de oportunidades. La historia, como nos han dicho, no es una lucha de clases o por lo menos no al principio sino una lucha de relatos y en la actualidad se oponen al relato del miedo que paraliza al de aquellos que sí que se atreven a afrontar ese miedo, a ver más allá. Y ojo, no hace falta enfadarse con nadie ni enfadarse con los que viven exhaustos. Tú vive y baila a tu ritmo y quizá les convenzcas o no. Basta con que pronuncies un no firme, sin resentimiento, sin odio. Que digas que tú no participas en esa eterna fiesta que la fábula del eterno crecimiento de la mano invisible o del consumo ilimitado no va contigo. Porque ya es tiempo de hechos, no de palabras. Y un nuevo relato está surgiendo cuando ciertos locos arriesgan su tiempo y su dinero en empresas rentables no competitivas. En el beneficio social y no solo en el económico. En el mercado real y no solo en el financiero. En la agricultura local y no solo en los transportes globales de llevar para acá y para allá que estamos contaminando el planeta, ¿no? O la economía de lo pequeño y el consumo responsable. Y no decir me da igual de dónde venga la ropa. Tenemos no solo el derecho sino el deber de estar bien informados. Aunque los tachen de insensatos, de locos, de unos pocos, merecen la pena ser escuchados. Aunque solo sea por hacer honor a aquella frase tan genial atribuida por algunos a Einstein y que resume muy bien el motivo de esta charla. Digo atribuida a Einstein porque no se sabe si fue suya. Pero yo creo que él nos invita a plantearnos o quien quiera que la dijo dónde está y dónde no está la auténtica locura. Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados distintos. Pues vamos a cambiar la fábula. Si la fábula no funciona, cambiémosla, que no es la primera vez en la historia. Pero poco a poco, sin enfadarnos, sin forzar a nadie, nosotros mismos empezando. Y ya está, ¿no? Termino con un poema que escribí ya hace bastante tiempo al que titulé Urgencia y amor y quiero que estos versos sirvan para que encontremos la paz, para que huyamos del ruido, de la fiesta que nos vacía. Hay una fiesta más feliz que es la que te llena y somete nuestra acción a una ocupación agotadora pero muchas veces ineficaz. Hora es de parar el baile o por lo menos de ralentizarlo, de hacerlo a nuestro aire sin juzgar a nadie pero sin seguir al conejo. Bien creo que muchas veces nos pasamos de vueltas sin movernos del sitio. Pues ahí tenéis el poema que es un poco paradójico pero yo creo que es verdad, ¿no? Despacio que el mundo arde Lento que somos muchos Suave que está la nave sobre las olas de los intrusos Paciencia que sucumbimos Con calma que naufragamos Clemencia que hay mucho ruido en la cabeza de los extraños Cuanto más nos movamos a lo mejor la barca no se salva Pues nada muchísimas gracias mucha calma y buen comienzo de curso.